¡La última ya! Impresionante, la primera vez que venimos aquí, en el año 99, ha pasado tiempo, como creemos de verdad y seguimos igual, que maravilloso, jamás olvidaremos esto, de verdad, soy lo más grande que hay, para todos vosotros, la fiesta pagará. Sí, me van a mover como loco aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!